Se siguen empleando las acciones de la ciudad de Bajoría. Realmente pienso que las medidas que se están tomando están correctas, porque es que hay muchas personas que no trabajan, entonces se dedican a marcar en las colas para X cantidad de personas y lo que hacen es venderlas en los turnos, y entonces viven de eso, pero además de eso se dedican a acaparar cosas para después venderlas a sobreprecio. Nosotros no podemos permitir que unos indolentes echen a perder el trabajo que con tanto sacrificio se está haciendo por un grupo grande de gente revolucionaria, son los médicos, pero son también los compañeros de la policía, pero son nuestros dirigentes que lo vemos día a día buscando soluciones a los problemas que tiene este país. Se ha estado viendo por la televisión en los últimos tiempos todas las cosas que se han estado haciendo, y hemos visto hechos muy burdos de recursos que son del Estado que caen en manos de una persona para revenderlo, que también es muy incorrecto, y con eso es también bueno que se hayan tomado esas medidas. Y consideramos que es una batalla, como bien se dijo, esencialmente popular, no solo de los grupos que se han creado, sino del pueblo, un pueblo que debe de enfrentarse ante todas aquellas personas que incurren en estos hechos. Ya basta del acaparador, ya basta del que venden sobreprecio, debemos de eliminar. Y estamos conscientes que necesitamos medidas drásticas, pero sobre todo pienso que es importante que tengamos en cuenta que ahora no podemos dejar a esos grupos que se han formado ni al Estado solo con esta medida, que somos todos los que tenemos que enfrentarnos a esas personas. El pueblo hacía rato lo estaba pidiendo, no es nuevo, esto viene de hace mucho rato porque estaba sufriendo las consecuencias. Si hay escasez, incluso se ha dicho que se enorme, no se puede normar porque no hay, bueno, pero que se haga de una forma organizada, y realmente, por más que se quiso organizar, los coleros ocuparon el lugar principal.